Dilsi Paz, han llegado una buena cantidad de conductores de busitos que se les denomina brujitos. Ellos han venido en sus unidades, las tienen aparcadas afuera del plantel y están aquí todos para dar a conocer su planteamiento. Dilsi, que se junten todos, poder escuchar su planteamiento sin ningún problema. No sé si la compañera Ariela podría ir también donde ellos, ¿verdad? Podría ir donde ellos o Rina, cualquiera de nosotros, para poder enterarnos más de lo que ellos anhelan y ellos desean. Porque realmente se sigue dando el problema. Lo que pude comprobar el fin de semana es que ahora hay dos grupos, aquí todo el mundo se divide. Están divididos cada quien por sus intereses. Dicen que ellos están esperando que los legalicen y que ahora es otro listado, que esta gente es aparte de lo que ellos están proponiendo. O sea, que cada día salen más brujitos. Pero ellos nosotros los invitamos para que estén aquí en HCH. Voy con usted, compañera Dilsi Paz, y ahí va llegando también la licenciada Ariela Cáceres para hacer una transmisión que tenga sentido y conocer la opinión de los propietarios o conductores de los brujitos. Voy con usted, Dilsi. Así es, muy buenas tardes, compañeros en los estudios. Licenciado Eduardo Maldonado, hasta las afueras de HCH Televisión Digital han venido al menos 100 conductores con sus respectivas unidades. Y es que ellos han solicitado el apoyo por parte de HCH, ya que ellos mencionan que necesitan ayuda, ya que en este momento se les han decomisado alrededor de 44 unidades. Y por las mismas tendrán que pagar al menos 11 mil lempiras, o mejor dicho, 11 mil lempiras exactos, y estas también estarán decomisadas durante seis meses. A parte de ello, ellos traen la solicitud que quieren que las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre les dejen trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 9, y luego desde las 3 de la tarde en adelante, porque ellos necesitan llevar el sustento a sus hogares. Vamos a conversar con Don Enrique. ¿Cuál es la solicitud, Don Enrique, que ustedes tienen que hacer a las autoridades en este momento? ¿Cuál es la solicitud número uno? Para poder transportar al público, perdón, a los usuarios, porque hay usuarios que salen a las 3 y media de la mañana. Don Enrique, con respecto a lo de la división entre los mismos conductores, usted me mencionaba fuera de cámara que al menos 237 unidades estaban en un proceso para la legalización, y de estas 237 unidades, solo 32 procedieron con el mismo, y los demás se quedaron fuera de ello. Bueno, nos quedamos afuera casi el 70% de todas las unidades que estábamos supuestamente en un estudio social, que cuántas unidades, por ejemplo, ocupaba el corredor, el anillo, San Francisco Universidad, que nosotros corremos por todo el anillo. Entonces nos dijeron que nosotros nos tocaba 5 unidades, y tenemos 27 unidades. Yo soy el presidente de la San Francisco Universidad. Al escuchar yo eso, yo me tuve que retirar, porque realmente no es leal, de mi parte, que entráramos 5 y se quedaran afuera 22 unidades. Creo yo que es injusto. Y así, como yo lo hice, lo hicieron algunos compañeros que están aquí, que también no aceptaron eso, por ser leal, por no estar de la minoría. Yo pude haber agarrado un permiso para poder trabajar en la San Francisco Universidad, pero ¿cree usted que sería algo leal de mi parte? No. Entonces, por esa situación, muchos de nosotros, especialmente yo, yo me tuve que retirar de esa negociación, porque no lo miraba justo. Y aquí están 13 rutas unidas, pues, para apoyarse. Claro, aquí habemos 13 rutas unidas. Habemos más de 200 unidades en estas 13 rutas, que es la mayoría que estamos acá. Otra cosa que usted me mencionaba es que al día ustedes transportan más de 50 mil personas, que aparte de ello generan 600 empleos directos, y que generan alrededor de mil empleos indirectos, que con el decomiso de las unidades, esto pues ha quedado a la deriva. Claro que sí. Mire, aquí nosotros hicimos un análisis, y el análisis está así. Generamos más de 600 empleos directos, mil empleos indirectos, que equivale a 1.600 familias beneficiadas. En un promedio de unas 8 mil personas subsisten de este rubro en la microbus, de estas 200 unidades. 8 mil personas subsisten de este rubro. O sea, le aclaramos a las personas que solo 32 unidades son las que prácticamente están legalizadas de los buses mejor conocidos como los brujitos. Bueno, ante todo queremos decir que ya no queremos que nos llamen brujitos, queremos que nos llamen microbus. Entonces, cabe la aclaración. Y sí, solo de estos 32 buses legales, entre comillas, porque todavía no les han dado el permiso, aún no les han dado el permiso a estas 32 unidades, les dijo el Instituto de Transporte Terrestre que les iba a dar el permiso a estas 32 unidades. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos retiramos las siguientes 200 unidades. Ahora, don Enrique, ya para darle el pase a la licenciada Ayala Cáceres, las 44 unidades que en este momento se encuentran decomisadas, deberán pagar 11 mil lempiras, aparte de ello deberán estar detenidas 6 meses y deberán pagar 50 lempiras diario por estacionamiento. Y ustedes mencionan que cómo van a pagar este dinero si no tienen cómo trabajar. Miren, en total son 20 mil lempiras. Y la gente ocupa llevar su alimento diario para sus hijos, para su señora, algunos para su madre. Aparte de los 20 mil lempiras que no estamos trabajando, hay aquí compañeros que están pagando esas unidades. Aquí tengo un compañero yo, que se llama David, que es el que estamos a este lado. Este muchacho paga 14 mil lempiras mensuales, perdón, 16 mil lempiras mensuales paga. Está pagando un vehículo. ¿Qué fue lo que me dijo el extracámara? Me dijo, don Quique, si aquí no hay luz verde, lastimosamente, yo me voy a tener que ir para los Estados Unidos la próxima semana ilegal. Y nosotros, eso es lo que no queremos. No queremos abandonar nuestro país porque nosotros queremos y amamos a nuestra patria. Nosotros no nos queremos ir legales para los Estados Unidos. Nosotros queremos trabajar en nuestro propio país. No queremos irnos porque amamos este país. Bueno, compañeros, ustedes ya han escuchado el planteamiento. Ahora la licenciada Ariela Cáceres conversará con los conductores. Bueno, compañera Dilci Paz, aquí hay, entiendo que dos grupos ahora. Ustedes no son del grupo de don Popilio Cuello, ¿verdad? Pararon, eran todos del grupo de Popilio. Se separan porque quedó solo cierto número de unidades adentro del acuerdo. Claro, claro. ¿Por eso se separan? Exactamente, exactamente. Ese punto, ese es el punto de desaparamiento de Popilio con nosotros. Los que se quedaron con Popilio Cuello, ¿todos lograron la legalización? No todos, no todos, porque ahí hubo como una rifa. Por ejemplo, vino el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre por un decir que, por ejemplo, el sector de Multiplaza Torokawa, había, por ejemplo, 40 carros y solo le dieron permiso a 7. Esos 30 y... Pero los demás, ¿por qué no lograron entrar? ¿Le faltó cumplir algunos requisitos? ¿Qué fue lo que le faltó? Hicieron un estudio social donde decía que, por ejemplo, en determinado punto solo se ocupaban 4 unidades y había 20 unidades. Ese estudio... Pero esas 20 estaban registradas desde un inicio con Popilio. Claro que sí, claro que sí. Estaban registradas. Fue el Instituto... ¿Y él por qué les dice que aceptó el acuerdo y los deja por fuera el resto? Bueno, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Y por eso, por eso, hay muchos que estamos aquí que nos retiramos de ahí. Porque miramos que eso es algo desleal hacia los demás compañeros y no pudimos seguir con esa deslealtad hacia los demás. ¿Cuántas unidades tiene usted? 200 unidades. No, pero usted a título personal, ¿no es que aquí hay personas que tienen más de una y eso está perjudicando también? En mi caso yo tengo dos unidades y la mayoría de aquí tiene una unidad. Máximo, máximo, creo yo que el que tiene más unidades anda tres unidades. Tres, dos y la mayoría una unidad. En mi caso personal, yo solamente tengo dos unidades. ¿Y si solo les hubieran registrado una por persona? Era lo más correcto. Yo estoy... Estoy, que si yo tengo dos unidades y solo me dan permiso para una, yo lo acepto. ¿Cuál es la resolución final que les ha dado transporte a ustedes? Que no nos, que no decomisaron las unidades. No nos han mandado a decir porque hemos ido con la ministra William de que nos atendiera y nos mandó a decir con el conserje que ni nos asomáramos, que nosotros nos daba a entender que no éramos nadie para poder llegar al... Pero le dio motivo, le dijo que era lo que le faltaba. Tuvo que decirle, usted los está representando a todos, pero ¿hay alguien más que quiera hablar? Bueno, dígame. Nosotros de aquí lo sostenemos, nosotros. Nosotros... Hay una mayoría que no somos estudiados, pero de aquí lo sostenemos. Aquí vamos a sustento a nuestra familia. Entonces nosotros, ¿cómo lo vamos a querer ir de este país si no hay trabajo? Entonces me toca que robar, me toca que matar, me toca que andar vendiendo drogas para poder... No necesariamente, ¿verdad? Porque es dar un mensaje equivocado, pero sí comprendemos que ustedes están buscando una forma legal de trabajar. Claro, nosotros queremos trabajar legalmente, pues porque no nos dejan trabajar legalmente y no le damos daño a nadie, a nosotros. Por el momento continúan con la regulación que se les permite en determinadas horas, ¿verdad? No, esto continúa, esto continúa. No, no, no. La casería... La casería. Ellos, ellos continúan. Les están decomisando unidades, pero hay un permiso que de 5 de la mañana, ¿ustedes ya quedaron fuera de eso también? No, lo que pasa es que ellos dijeron que hasta las 9 podíamos trabajar, pero supuestamente en el censo que les habían dado había los carros del punto, que aparecía una lista. Pero ahora esos carros que aparecen en la lista, que les habían dado permiso de trabajar, ahora los están decomisando. Entonces no los quieren dejar trabajar. ¿Fueron borrados del censo? Sí, fuimos borrados, por eso que los están decomisando las unidades. Para el manantial han metido 5 ejecutivos ahorita, y los brujitos del manantial están quedando afuera. Eso ya es entre, ¿me entiendes?, entre los dirigentes grandes de transporte que están metiendo transporte y quieren dejarlos afuera nosotros. Y no es justo, porque nosotros ya hace muchos años que estamos luchando para que los dejen trabajar legalmente. Muy bien, aquí quieren hablar también. Vamos a dar la palabra a usted, caballero, que ya ha venido al canal también. Bueno, buenas tardes para todos los licenciados en el CED. Realmente nos sentimos indignados, preocupados, esta situación, porque nosotros venimos con la intención, solicitándole al instituto, que nos dejen trabajar en el horario ya establecido. Tenemos un horario que supuestamente nos habían dado, pero da la casualidad que la semana pasada, vienen ellos a las 6 de la mañana, nos ponen un operativo y nos decomisan las unidades. Entonces, nosotros vemos en la obligación la misma necesidad. ¿Solo la de ustedes o todas las unidades de brujitos? Todas las unidades, todas las unidades. Entonces, realmente, aquí la situación es la siguiente, solicitarle, no sé, agradecerle a este medio realmente, agradecerle porque creo que lo están viendo. Que nos mire esta situación, usted sabe que aquí en Honduras no hay empleo, no hay fuente de trabajo. Nosotros tenemos el trabajo, le damos empleo, como ella lo dijo, son 8 mil personas que se benefician de esto. Yo la vez pasada que usted me dieron el espacio, mi unidad ha estado decomisada desde el 24 de octubre, son 6 meses. Todavía. Me lo entregan hasta el 24 de abril y pagando una multa alta. Entonces, realmente, nos sentimos... ¿Cuánto le va a tocar pagar? A mí, en mi personal, son 22 mil 862 lempiras. ¿Y cuánto es de letras del bus? Pago 14 mil lempiras. No, hombre, ya, vaya a dar a las dos letras, ya. Dos letras atrasadas. Entonces, realmente, o sea, no entendemos cómo están gobernando porque realmente no creo que es la política adecuada. Creo que se pongan la conciencia porque, mire, atrás de cada uno, ustedes pueden ver a cada una de estas personas, una familia que corresponde a 4 o 5 por persona. Entonces, no seamos así, pues nosotros queremos que nos dejen trabajar en el horario establecido que hemos venido trabajando. Yo vengo en una lucha de esto de ya 10 años, no es que empezamos ayer ni hace un mes. Entonces, tenemos 10 años de venir en eso, solicitándole al instituto, en aquel entonces Soctravi, el instituto es nuevo, creo que tiene que estar formado 4 años, solicitándole que nos legalicen. Esa ha sido la lucha, pero yo no sé por motivos, ellos sabrán por qué, no ha sido posible, pues. Entonces, créanme que no es fácil la situación que nosotros salimos a las calles y nos andan, como dice el compañero, persiguiendo como que somos delincuentes. Entonces, no, no, creo que es así, pues podemos hasta... Que ustedes existen es porque hay la necesidad también del servicio. Exacto, nosotros ya tenemos nuestra clientela, la clientela que nosotros hemos hecho y la gente no... Lo busca, prefiere viajar con ustedes. Miren, va a ser bien difícil, nosotros somos un medio de puertas abiertas y siempre hemos estado a disposición de ustedes. Va a ser bien difícil que los pueda entrevistar a todos, pero les digo que todos al unísono hagan el llamado, todos están pidiendo lo mismo, que quieren trabajar. Y vamos a dejarles ese llamado a la titular del Instituto Hondureño de Transporte y a las autoridades, a quien corresponda y nosotros les vamos a escuchar. Mariela, yo quería comentar algo. El gobierno habla de trabajo. ¿A dónde está el trabajo en Honduras? Que el gobierno habla de tanto de que hay trabajo para todo el mundo y por qué el gobierno no ayuda en esta situación de la gente que quiere trabajar, quiere trabajar honradamente. La primera dama habla de que aquí, que la gente no viaje ilegalmente a Estados Unidos, en una caravana. Pero por qué ellos no apoyan a esta gente? A esta gente usted no está... Ah, ¿por qué no nos apoyan? A todos nosotros, a todos nosotros. ¿Será que venía pasando? A todos nosotros. Pero, ¿a dónde está el trabajo que el gobierno dice que vida mejor para los hondureños? ¿A dónde está el trabajo? ¿Por qué no los arreglen estas cositas si nosotros qué perjudicamos al pueblo? Damos un servicio, damos un servicio. La gente ya los prefiere a nosotros. Una, porque mire, en los bucitos chiquitos, en los brujitos que decimos nosotros, ahí no asaltan a nadie. Una, otra es que el pasaje vale 10 lempiras y en los otros valen 13 lempiras y andan apiñados, guindados y andan los ladrones. Eso es lo que puedo poner yo. No en todos, perdón. No en todos, no en todos. No, no, no. No en todos. No vamos a dejar igual a todos. Nosotros le hacemos una consulta al presidente que él dijo un plan 2020, ¿verdad? Que iba a ser que generar 600 empleos, 600 mil empleos y nosotros que tenemos el empleo no nos deja trabajar. Entonces esa es la pregunta, ¿qué es lo que queremos saber de él? Que nos diga, pues, mi amigo aquí tiene ahí cómo es todo por... Bueno, y aquí están, aquí están todos, con un llamado puntual que quieren trabajar. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Muéstrenle el documento, como dice. Bueno, es el clamor, compañeros, el estudio principal de HCH Televisión Digital, es el clamor de los conductores de Brujitos. Sí, Ariela, quisiera hacer, para que ellos oigan el comunicado ahí, si tiene audio, les vamos a dar de manera íntegra lectura al comunicado que ellos han emitido, porque creo que es importante este comunicado, ya es un planteamiento de ellos. Si quisiéramos que ellos pongan atención a este comunicado que ellos mismos lo han traído, en donde dejan plasmada su posición.